La empresa constructora Covín anunció que con la finalización del desmonte del muro de contención, este lunes 18 de julio procederá con la limpieza del talud y el desmonte de los módulos de concreto derribados. Una vez finalizada esta tarea, un geólogo entrará a analizar las afectaciones y posibles intervenciones en la estabilización del terreno. La empresa resaltó que durante el sábado se dio inicio a la eliminación de material con maquinaria pequeña con el fin de no generar afectaciones a los peatones y motociclistas habilitados para circular por un costado del tramo afectado. Esta semana ingresará maquinaria de mayor tamaño que se adapte al terreno. Es necesario informar a la comunidad del sector de Rodeo Alto y a la ciudad en general que este domingo 17 de julio continuarán los trabajos de demolición de los módulos del muro derribado, pero no habrá actividad de carga y botada de tierra porque durante el día de mañana los botaderos de escombros en la ciudad estarán totalmente cerrados, lo que no permitiría trasladar el material removido hacia sitios seguros. En el comunicado, la empresa reiteró a la comunidad que el carril habilitado de 3.50 metros solo está habilitado para vehículos de emergencias y recolección de residuos sólidos. Reiteró que los vehículos particulares solo lo pueden hacer por medio de la vía del sector de Manzanillo y que ese acceso solo se podrá utilizar cuando sean mitigados los riesgos si el dagredo lo autorice.